¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Un poquito tarde, pero como he dicho, mejor tarde que nunca. Señores, arrancamos esta predicción del equipo de la semana número 10 con el partidazo de Leicester City contra el Chelsea, marcador final 0 por 3. Los Blues se llevan este partido y también, como si no, el señor en gol encanté. Marca un golito, men of the match, 8.6 de calificación. Y oye, también su compañero Rudiger, central, marcó un gol con una calificación de 8.4. Continuamos con otro partido interesante y en este caso hablamos del Watford contra el Manchester United, marcador final 4 por 1. Un partido que significó la destitución del señor Sol Jair, cosas del fútbol. Y bueno, Dennis fue el men of the match, 8.9 de calificación. Esta carta es favorita que saque un future team of the week, es decir, esta doble mejora y quedaría con 84. Pero bueno, pasaremos después a hablar de este tema. Y también su compañero, el señor King, 8.2 de calificación. Dennis marca un gol, dos asistencias y King marca solamente un gol. Siguiente partido, el Wolverhampton contra el West Ham United, marcador final 1 por 0 a favor de los Wolves. Y señores, Raulito Jiménez marca el gol del trufo, fue el men of the match y tuvo una calificación de 8.2. Siguiente partido, hablamos de Liverpool contra el Arsenal, marcador final 4 por 0 a favor de Liverpool. Vaya paliza le metieron al Arsenal, chicos. Men of the match, el señor Alexander Arnold, 8.8 de calificación. No dio golitos, pero sí dio dos asistencias. Y ojito que podríamos también, ¿por qué no ver? Oye, si no es Alexander Arnold, puede ser Mané, ¿no? Sería su second informe o como extremo izquierdo en esta ocasión. 8.8 de calificación, un golito, una asistencia. Eh, podría ser, ¿por qué no? Siguiente partido y ahora vamos a Francia rápidamente porque el Paris Saint-Germain recibía a Nantes, marcador final 3 por 1, en donde Messi por fin despertó y logró meter su primer gol con el Paris Saint-Germain. ¿Fue elegido como el men of the match? No, no fue elegido como el men of the match. Sin embargo, te pongo aquí en pantalla para que puedas ver siguientes datos. Como puedes apreciar en pantalla, Kieran Mbappé fue el men of the match, ¿vale? Ahí yo tuve un pequeño error de edición, no fue Messi. Sin embargo, podemos observar que marcó un golito, una asistencia. Ahora, el problema es el siguiente, es que se encuentra actualmente en el equipo de la semana y no puede volver a salir, esto por normas de eSports. Entonces, aquí tenemos dos, tenemos de dos sopas prácticamente, ¿no? Lionel Messi, que marcó su primer gol, tuvo una calificación de 8.8 o también podría ser el señor Leandro Paredes, que dio una asistencia. Por lo tanto, ya sería ver qué es lo que decide eSports. Imagínate un Messi de 94 para este Black Friday. Creo que le convendría de cierta forma a eSports para vender un poquito más. ¿O tú qué crees? Siguiente partido, el Mönchengladbach recibía al Grootford Porte, ¿vale? Marcador final 4 por 0. El men of the match con una calificación de 9.4 fue el señor Stindl. Dio tres asistencias, pero dio un partidazo. Siguiente partido de la Bundesliga, el Hoffenheim recibía a Leipzig, marcador final 2 por 0, en donde teníamos dos participaciones bastante interesantes. La primera de ellas fue el señor Barbour, ¿vale? 7.7 de calificación. Marcó un gol, una... bueno, de hecho no marcó asistencias, perdón. Y pasamos con su compañero Same Seuku. Una calificación de 8.1 y dio un golito para su equipo. Vámonos rápidamente a Italia, donde la Lazio recibía a la Juventus, marcador final 0 por 2. Y bueno, la Juventus saca estos tres puntitos. Fue Nucci, el men of the match, 9.0 de calificación y dio dos goles para su equipo. Posiblemente sea elegido para el team of the week. Siguiente partido y nos quedamos en la Serie A, donde la Atalanta recibía a la Spezia. Marcador final 5 por 2. El señor Pasalic de la Atalanta marca dos goles y da una asistencia. Fue elegido como el men of the match y obtuvo una calificación de 9.4. Si no es él, podría ser su compañero el señor Zapata, que obtuvo también una excelente calificación de 8.8. Dio un golito y una asistencia. Seguimos en la Serie A y ahora vamos a hablar del partidazo entre la Fiorentina y el Milan. Marcador final 4 por 3. Lo curioso de este encuentro es que, bueno, Ibra marcó doblete 40 años y sigue rompiéndola en la élite. Bueno, sin embargo, perdieron el Milan y, ojito, que Vlahovic, chicos, marcó doblete, dio asistencia, calificación de 9.1 y fue elegido como el men of the match. Y, ojito, que también podría ser su compañero, vale, Duncan. Marcó un golito, dio una asistencia, 8.3 de calificación. Digo, yo creo que esta vez se lo lleva Vlahovic. Dime tú qué crees. Vámonos rápidamente a la Liga de España, donde el Atlético de Madrid recibió a los Asuna. Marcador final 1 por 0. Yannick Carrasco viene haciendo las cosas bien. Dio una asistencia, jugó un partidazo, 8.4 de calificación. Fue el men of the match. Y, ojito, que, ok, si no es Carrasco, también hubo participación destacada de Felipe. Marcó un gol. Defensa central, eso a Esports le gusta. Una media bastante interesante. El ritmo lo mata un poquito, 8.4 de calificación. Vámonos rápidamente al partido del Barcelona en contra del Español. Marcador final 1 por 0. Debut de Xavi Hernández como director técnico. Fue un partido bastante, ¿cómo llamarlo? Interesante, raro, porque, a ver, el Barça tuvo peligro. Sin embargo, al final, Depay marca un bolito. Fue elegido como el men of the match. No creo que le den, sinceramente, este reconocimiento como el team of the week. Porque, a ver, sinceramente no fue un partido destacable para el Barça. Se están readaptando. Sin embargo, bueno, a ver, lo ponemos aquí. Pudiera ser su one to watch subiría 87. De hecho, en pantalla te puedes dar cuenta en una imagen que la calificación en general del Barça fue un poquito de 7.7, 7.8. O sea, rondaba los 7, ¿no? Así que, como comentario, simplemente, ok, ganó el Barça. Me da gusto. Y si sale Depay, pues bien servido. Y nos regresamos rápidamente a la Premier League, donde el Manchester City recibía al Everton marcado final 3 por 0. Un partido muy interesante donde los mediocampistas tuvieron mucho de qué hablar. En este caso, en primer lugar, tenemos al señor Bernardo Silva. Con una calificación de 8.7. Fue elegido como el men of the match, marcando un bolito. Después tendríamos al señor Rodri, de igual forma, mediocampista. 8.6 de calificación. Marcó un bolito. Y, ojo, Sterling, muchachos, también logró anotar un bolito para su equipo. 8.2 de calificación. Digo, cualquier cosa podría pasar. Pasamos al siguiente partido de la Premier League. Y es que el Tottenham recibía al East United. Primer partido de Antonio Conte como director técnico de los Spurs. Un partido interesante donde el Tottenham se lleva el resultado. El señor Reguilón marcó un bolito. 8.2 de calificación. Y aquí tengo un detalle, chicos. El men of the match no fue él, ¿vale? En pantalla estás viendo. El men of the match fue, de hecho, del rival, ¿vale? Fue del East United. Tal y como lo podemos apreciar en este momento en pantalla, fue el señor Dallas con 8.3 de calificación. Sin embargo, bueno, aquí también hay que destacar la participación del señor Lucas Moura, que dio una asistencia. Obtuvo una calificación de 8.2. Y, ojito, también Hochberg dio un bolito para su equipo con 8.1 de calificación. Aquí realmente cualquiera podría salir. Sin embargo, yo le voy un poquito más a Moura, porque sería una carta interesante que, evidentemente, daría un poco más de vida al team of the week. Número 10. Regresamos a la Ligue 1 de Francia, donde el Brest recibía al Lens. Marcador final 4 por 0. Y el señor Fibre fue elegido como el men of the match. 8.8 de calificación, dando un gol y una asistencia a su club. Y, digo, si no puede ser él, también su compañero, el señor Chardonnay, hizo un golito. Además, es central, quedando con una calificación de 8.2. Seguimos en Francia y nos vamos al partido del Clément Foot contra el Nyssa. Marcador final 1 por 2, se lo lleva el Nyssa. Dando como resultado el men of the match, el señor Goury. Vale 8.7 de calificación, logra anotar dos goles para su equipo. Vámonos ahora a la Bundesliga, donde el Freiburg recibía al Frankfurt. Marcador final 0 por 2, se lo lleva el Frankfurt. Y, ojito, que Kostik fue el men of the match. Marcó un golito, 8.3 de calificación. Así nada más, así nada menos. Vámonos nuevamente a Italia. El Inter recibía al Napoli un partidazo muy bueno, donde ambas escuadras se dieron con todo. Sin embargo, al final el Inter se llevó el resultado, dando como resultado participaciones destacadas. Y, ojito, que tenemos en primer lugar como el men of the match, el señor Kalanoglu. 8.6 de calificación, un golito, una asistencia. Y también su compañero por banda izquierda, el señor Prisic. 8.2 de calificación, marcando un gol para su equipo. Siguiente partido de la Serie A. Vamos ahora a hablar del Genoa contra la Roma. Marcador final 0 por 2, a favor de los muchachos del señor Mourinho. Un partido muy interesante, donde la Loba saca el resultado. Saca los tres puntitos. Y, ojo, estoy emocionado porque tenemos un jovenazo, 18 añitos, el señor Félix. Félix Afein, ya si no lo pronuncié mal. Marcó doblete, perdón, marcó doblete. Aquí un dato interesante es que no encontré su carta en Ultimate Team. Me imagino que no está. O si está, avísame en los comentarios porque yo no la encontré. Y su compañero Inquitarian le dio una asistencia, evidentemente. Vamos a ver esta imagen a continuación. Podemos observar en pantalla que obtuvo una calificación de 8.8. Fue elegido el man of the match, el señor Félix Afeinagyan. También recibió una tarjeta amarilla. Y también, ojito, su compañero Inquitarian dio una asistencia. A ver, si no es este joven porque evidentemente su carta de foot no se encuentra disponible. Pues, oye, podría ser el candidato del señor Inquitarian. Pasamos con otro partido interesantísimo. Pero esta vez vamos a hablar del Madrid, chicos. El Real Madrid recibía... Ay, a pendejo la calle, va. Pasamos con otro partidazo, chicos. El Granada recibía al Real Madrid. Marcado al final 1 por 4. El resultado se le van a los blancos. Y ojo, Toni Kroos fue el man of the match. De hecho, Toni Kroos hace unas dos semanas, si no me equivoco, hizo también un buen partido. No salió en el equipo de la semana. Pensábamos muchos que iba a salir en el equipo Adidas, pero no salió. Entonces, creo que esta vez ya le toca al señor Toni Kroos. Quedaría con medio 89, una buena media para SBC. Números interesantes. Evidentemente, el ritmo lo mata. Pero bueno, 8.9 de calificación. Dos asistencias para su club. Y ojito, chicos, que tenemos algo muy interesante en pantalla. Evidentemente, el señor Fernand Mendy marcó un golito. Calificación de 8.4. Y nada más de verlo, ya lo quieres en tus rojitos, ¿verdad? Ya te vi, ya te vi, chicos. Ya te vi. Nacho Fernández también metió un golito. Defensa central, 8.1 de calificación. Digo, cualquier cosa puede pasar. Yo espero que Fernand Mendy sea el elegido también. Porque digo, Toni Kroos, por favor, dale chance a Fernand Mendy. Dale chance. Pasamos ahora con el Betis, que iba de visita entre Leche. Marcado al final 0x3. Gana el equipo de Andrés Guardado y compañía. Y aquí el señor Fekir. Chicos, Fekir hace de las suyas. Marca un golito. Un partido interesante donde también hubo otras participaciones. Pero creo que Fekir podría llevarse este Team of the Week. Para ver si podemos de alguna forma saborear nosotros también a Fekir. Los que no nos hicimos a su carta de la Europa League. Digo, podríamos probar un poquito del sabor de la chetadez de este Fekir. Evidentemente no será lo mismo. Pero bueno, permítanos soñar. Y yo he elegido como jugador future en esta semana al señor Dennis. Chicos, delantero centro del Waford. Que hizo lo que quiso contra el Manchester United. Sería una carta interesante de ver con esa estrellita. Que nos indica que recibiría double o doble busteo. Así que chicos, hasta este punto ha concluido la predicción del equipo de la semana número 10. Nuevamente reitero. Una disculpa por subir apenas el video. Es que tuve problemas con el programa de edición. Y hasta apenas pude arreglarlo. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like. Suscríbete. Y recuerda que estamos todos los días en directo a partir de las 11 de la mañana en Twitch. Para ver el contenido nuevo de Ultimate Team. Te espero. No te lo puedes perder. Yo me despido. Hasta pronto. Bye. Chau.